Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al vídeo de hoy. Hoy estamos en un nuevo vídeo donde hoy os traigo skin care, productos de cuidado facial super low cost. Empezamos. Bien, la marca que os traigo es de skin care super low cost es la marca de Cuesi Naturals, vale, que tengo por aquí esta cajita de aquí que me la han mandado desde la marca, se pusieron conmigo en contacto a través de Instagram y nada, me dijeron que me iban a mandar ciertos productos, una rutina para que los probara y colaborara con ellos en Instagram, pero como tengo mi canal de YouTube, pues a la vez que lo voy a estar compartiendo en redes sociales, lo voy a compartir en YouTube, así podemos verlo todas juntas en todos los sitios, básicamente. Además, traigo una buena noticia que cuando estéis viendo este vídeo, probablemente en mi Instagram esté activo un sorteo de esta misma caja en mi perfil, así que os dejo el enlace en la cajita de información para que lo sepáis. Y nada, ahora lo que os cuento es que lo estoy grabando más o menos, bueno, sí, justo un mes antes de lo que vais a ver el vídeo, porque yo tengo que crear este contenido con tiempo y además así, pues para que justo lo suba cuando quiero subirlo y tenerlo preparado. Entonces, yo estos productos los he visto, pero todavía no los he probado. Hoy van a ser primeras impresiones, os voy a contar qué tal, para que veáis los productos, os contaré un poquito los precios, aunque no lo sean 5% de cada uno. Y bueno, pues os cuento un poquito la filosofía de la marca, los ingredientes de los productos, a ver qué nos parecen como primera impresión. Me vais a ver la cara, por lo que me ha gustado hacer este vídeo, porque a mí se me nota enseguida si me gusta o no, y sobre todo el tema de olores y la textura. Y de paso, pues eso, así nos reímos un poco si hay algo un poco desagradable, que espero que no, que no creo que no. Vale, y antes de empezar, os cuento, esta marca, yo sí la conocía antes de que se pusieran en contacto conmigo, he probado, si no recuerdo mal, 3 productos de la marca, un limpiador que había probado, no es el mismo que me han mandado, había probado la misma crema que me han mandado de noche, ya la había probado, lo que pasa que la probé en formato mini tallo, hace eso de un año o algo así, y tengo una crema corporal también, pero bueno, yo lo que tengo aquí ahora en la cajita es todo el cuidado facial, así que de lo que me han mandado, solo he probado un producto, y la verdad es que os he de decir que en su día recuerdo que me gustó. Os cuento luego que esta marca, si no la conocéis, pues Inaturals, es fácil de encontrar en tiendas como Druni, que es donde yo sobre todo la he visto, sé que la hay en Primor, en Maquillalia, y seguramente en más páginas web del estilo. Es low cost, yo sé que los productos pues rondarán desde los 2.50, 2 y pico, hasta los 7, 8 de esta gama de productos que me han mandado, por ejemplo, y de los que yo he probado, no sé si hay alguno un poquito más caro, pero bueno, que sepáis que rondan entre esos precios, ¿vale? Es bastante low cost y súper bien. Lo que más me gusta de la marca, aparte de que es low cost, y la verdad que lo que he probado sí me ha gustado, lo que más me ha gustado es que todo lo que viene, que ahora os lo voy a abrir, a ver, todo lo que viene es con materiales reciclados, ¿vale? Tanto lo que es el packaging del cartón de fuera, como los productos por dentro, el packaging en sí del producto, vaya, no el producto en sí, y luego son productos que están hechos con ingredientes naturales generalmente, y normalmente mirad, por ejemplo, este, trae un 98% de origen natural, por ejemplo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, más o menos rondan todos sobre el 98% de origen natural, ¿vale? Entonces está muy bien. Ya veis en el cartón que se nota que es material reciclado, y ahora os voy enseñando poquito a poco los productos. Además, es quality free, vegano, y tiene el sello, que también os lo enseño en el mismo producto, el sello EcoFert, ¿vale? Que certifica que es ecológico, así que, bueno, pues que sepáis que encima ayuda mucho al medio ambiente, aparte de que sean buenos productos, que también es algo para valorar, y sobre todo en marcas low cost. Bueno, y ahora, pues pasamos directamente a lo que es la rutina. Hay un producto que ahora en el vídeo no lo voy a usar, pero os lo voy a enseñar, porque ya tengo hecha la doble limpieza, entonces este ya no lo puedo utilizar, que es el limpiador de manzana. ¿Vale? Por aquí. Es bastante grande, como veis. Os quería decir, los mililitros de todo, estos son de 150 mililitros, es una espuma limpiadora de manzana, y he oído maravillas del olor de esta espuma limpiadora. Entonces eso sí que lo vamos a probar, os lo voy a hacer como una especie de swatch, en una sombra, pero con la espuma, y bueno, también os digo que aparte es con aloe vera, centella asiática y extractos de frutas, ¿vale? Entre otras cosas. Ya sabéis que a mí la centella asiática es uno de los ingredientes que más me beneficia en mi tipo de piel, así que me encanta y seguro que me va a gustar. Sé que es una espuma ligerita, así que eso, pues vamos a probarla. Madre, ya huele nada más salir. Vale, nada, es una espuma, ¿vale? En ese sentido es como otra cualquiera, se nota muy ligera, la verdad. Pero huele muy bien, si os gusta el olor a manzana, os va a encantar este limpiador. Además sé que este era de los productos más baratos de toda la caja. Uy, huele, huele como muy ligerito, pero huele, huele muy, muy bien, me encanta. Y es muy ligera, ¿eh? Se nota, se nota muy ligerita, la verdad. El objetivo, sobre todo, de esta espuma limpiadora, aparte de limpiar, por supuesto, es dejar la piel hidratada, suave y calmada. Así que la verdad que da buena sensación lo que he utilizado en la mano. Ya os contaré cuando haga, próximamente haré otro vídeo con las, pues digamos, mi opinión de los productos. Y sobre todo, bueno, pues si os interesa saber la opinión de los productos, podéis seguirme tanto en las redes sociales porque lo compartiré junto a la vez que este vídeo. Y si no, pues pasado un mes, mes y algo, puedo hacer otro vídeo que los haya probado mejor y así os puedo contar, ¿vale? Sobre todo por mi tipo de piel, si hay alguien con el mismo tipo de piel, pues así nos podemos hacer una idea. Y nada, el siguiente producto en sí nos sería el tónico. Que el tónico es este de aquí, ¿vale? Os enseño primero la cajita. Es el Pineapple Daily Glow Sprite Toner y de este no lo he probado nunca, no había oído nunca nada, hasta que se lo comenté a una amiga y me dijo que lo había probado y que era una maravilla. La verdad que solo por el nombre a mí me llama mucho la atención porque todo lo que traiga Glow me encanta. Y encima con piña me va a gustar muchísimo porque a mí me encanta el olor a piña. Vale, de momento no. Mira, por ejemplo, en este pack hay un pone aquí soy reciclado, ¿vale? Es todo hecho con materiales reciclados y aquí nos trae el sello de EcoTher, ¿vale? Que eso está súper bien, la verdad. Luego esta parte es un tónico de diario con PHAs, ajas y extracto de frutas, ¿vale? A ver, voy a probar un poquito el... Bueno, no, voy a echar directamente la mano como cualquier otro tónico normal. Sí, uy, huele mucho a piña. Me encanta. Este huele un poco más fuerte que el limpiador, por ejemplo, pero huele muy bien. Si os gusta el olor a piña, os va a encantar. Y nada, yo el tónico lo suelo aplicar así con las manos a toques para que penetre mejor o directamente con el spray, ¿vale? Entonces, voy a dar dos pasos de tónico hoy. Voy a ponerme un poquito así con las manos y ahora paso el spray también para probar la bruma que tiene. Deja un aspecto luminoso, como veis, porque después de la noble limpieza ya sabéis que puede quedar la piel un poquito más apagada. Me gusta. De momento, primera impresión. Voy a poner un poquito Vale. Ay, el olor me encanta. Es que los tónicos, no siempre, esto lo tengo que investigar un poquito, pero si, aunque sea un tónico, si no estáis maquilladas ni nada, por ejemplo, que hay algunas que valen también maquilladas, pero hay algunas que se pueden utilizar luego de brumas faciales para hidratar, si hidratan. Entonces, eso ya tendré que investigar un poquito. Miraré el aspecto que deja en la piel. Bastante decente el glow. Me gusta. Y el olor está... Es fuerte, pero en la piel, por ejemplo, no lo notas. Se nota por si te acercas las manos y eso, pero no se nota muchísimo en la piel, así que bien para la gente que no le guste el olor muy fuerte. En ese sentido, genial. Pero me está gustando mucho la luminosidad del acero. Bueno, y pasadamos al siguiente producto, que es el serum, ¿vale? Que os enseño lo que es el cartón primero, ¿vale? Este serum se llama Persimo, de ácido de laurónico y vitamina C. Es un serum antioxidante e iluminado, ¿vale? Y además lleva también extractos de frutas, ¿vale? Veis aquí el sello de cofer. Vamos a ver el packaging. Estos todavía casi los abrí, pero ha sido un poco de pasada. Mirad, este es el packaging. Es un bote. Ah, compam, muy bien. Mirad, es que los había abierto, pero no había abierto lo que son los tampones de algunos. Compam, genial. Ahí voy a ponerlo, a ver. Vamos a ver la textura que tiene. Vale, parece ligero. No sé qué me huele. Ay, me recuerda como a la granada. Ay, no sé qué me huele. Es muy ligero, la verdad. Parece, a ver ahora en la piel, algo se me cayó. Parece muy ligero, es fresco. Lo noto muy fresquito en la piel. Y bueno, el serum, yo igual me pasé un poco de cantidad. Porque yo lo suelo poner más a toques, así. Pero me he pasado un poco de cantidad. Pero bueno, como es la primera vez que lo aplico, así voy viendo luego la cantidad. Ya veis que he puesto dos pumps y es bastante, ¿vale? Con un pan yo creo que sería suficiente. Está dejando la piel muy bonita. Junto con el tónico me parece una maravilla. Porque ya se va viendo la piel hidratada y me encanta. Muy fresquito, ligero. Tiene pinta de absorber rápido también. Porque esta zona de aquí ya la tengo medio absorbida. No, no. Muy bien, porque ya lo tengo casi todo medio absorbido. Así que genial. Pero bueno, lo que es el serum, os puedo decir sensación, os puedo decir textura. Pero esto sí que voy a necesitar tiempo para decir si merece la pena o no. Pero bueno, ya sabéis que siendo low cost, pues oye, a poco que nos hidrate. Al final este en concreto lo que nos promete es hidratación y luminosidad. Y la luminosidad ya sabemos que la cumple. Así que nada, con un poquito más de prueba veremos si nos funciona también en lo demás. Os digo que me ha dejado la piel, ha sonido muy rápido y ha dejado la piel como algo pegajosita, pero hidratada. Pero no veo que sea mal de cara maquillarnos, la verdad. Porque no es un pegajoso de estos que luego parchea, para nada. Pero es una sensación un poquito pegajosita. A mí no me importa, pero bueno, que contéis con ello porque mirad, queda un poquito así. Nada fuerte, pero bueno, queda un poquito pegajoso. De todas formas, yo os digo que cuando haga el vídeo de la opinión y demás de todos los productos, os contaré un poquito mejor porque lo tengo que probar luego con maquillaje, sin maquillaje, de día, de noche, lo vamos a ir probando y no importa. También os recuerdo, para las personas que no lo sepáis, si utilizáis productos con vitamina C, como este en concreto, que además creo que hay algún producto este, el siguiente, el contorno de ojos, que también lleva vitamina C, sobre todo si lo usáis de día, después tenéis que recordar, por Dios, utilizar protección solar fuerte y siempre. Nunca se os olvide después de este estilo de vitaminas. Con otros ácidos también va a hacer falta, pero bueno, yo os lo digo este en concreto, que es el que estamos utilizando ahora, no os lo olvidéis, porque es muy importante, ¿vale? Seguimos y nos toca el contorno de ojos, que ya lo saqué de la caja y no os he enseñado ni la caja. Bueno, la caja es esta, es el contorno de ojos, es de, se llama pitahaya, es de vitamina C y es el contorno de ojos, ¿vale? Con extracto también de frutas, como parece ser toda la gama y vamos a ver qué tal. En este también se nota bastante el packaging, que es de materiales reciclados, como veis. La verdad es que en ese sentido, pues está genial. En todo viene además el símbolo del vegano también. Que por cierto, me estoy dando cuenta, en los productos por detrás nos pone además, para reciclarlos y demás. Bueno, yo aquí cambiando de tema, lo abro, ya veis que no los he probado. Y nada, yo contorno de ojos suelo aplicar una gotina en el dedo. Igual, sale bastante también, os digo. Además parece denso, voy a poner... Parece denso, pero va con... yo creo, ¿eh? Vale, el contorno de ojos yo lo aplico siempre con este dedo, a toquecitos, y lo reparto luego por la zona de la ojera y por la zona de la anceja del final, hasta que se absorba, ¿vale? Le damos un ligero masaje. Y la sensación de este contorno no sabría explicarlo muy bien. Es que es como denso, ligero a la vez. Lo noto hidratante. Y es que ha salido bastante producto, ¿eh? También os digo. Ahora no lo he podido controlar mucho. Bueno, yo siempre le pongo un poquito en la zona de la ojera, porque además así lo pones como la zona esta de largo de la ceja también. Bueno, luminosidad da, eso ya lo estoy viendo, y parece bastante hidratante. Lo que este, por ejemplo, está tardando más en absorber, así que igual nos dura más la hidratación. Pero bueno, a ver qué tal ahora en un ratito. No sé si tiene... Digo, a ver si tiene algo más interesante que contaros, pero... Ya me ha absorbido. Pensé que iba a tardar más en absorber, pero no ha absorbido bastante rápido dentro de lo que cabe. Lo que sí os digo es que igual a mí se me queda un poquito corto de hidratación. No tiene mala pinta, pero yo suelo usarlo sobre todo de noche, densos, porque me gusta tener la zona de la ojera hidratada y que me dupe, la verdad. Entonces yo creo que a mí se me va a quedar un poquito corto. Si tenéis esta zona de aquí muy, muy seca, como la tengo yo, se nos va a quedar un poquito corto la hidratación. Pero bueno, de todas formas ya os digo que es primera impresión, ya os iré contando. Y luego depende un poquito, porque es que tiene pinta de ser algo ligerino, el contorno de ojos. Entonces, bueno, pero como veis, es un bote súper grande, o sea, que nos va a durar un montón, 30 mililitros en concreto. Que bueno, generalmente los contornos de ojos es lo que suelen traer, pero tiene pinta de ser más grande. Y nada, luego por último, nos quedan las cremas, ¿vale? Que es que hay una de día y otra de noche. Hoy es de noche, así que voy a aplicarla de noche, que además es la que ya había probado, así que voy a intentar a ver si me acuerdo de la sensación y si me recuerda lo mismo, o ahora que ha pasado tiempo y he probado otro tipo de productos, me sigue funcionando igual o no, con mi piel que ha podido cambiar. Bueno, ahora la probamos. Antes os voy a hablar de la de día, aunque no la vayamos a probar hoy, y os la enseño, ¿vale? Es esta de aquí, la crema de día con vitamina C, raspberry, ¿vale? Que tenemos por aquí. Y el simbolito de soy reciclado por aquí y el ecovert por aquí. ¿Vale? Esta en concreto ilumina, hidrata y equilibra tu piel con la vitamina C y extractos de productos. Os voy a enseñar lo que es el bote, la textura y ya pasamos a la otra crema. Estos botes en concreto, ¿vale? son de cristal, tienen 50 mililitros y por aquí nos pone que, bueno, que es todo de material reciclado, pa, 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 que hay que reciclarlo, caducidad de 12 meses, ¿vale? que os recuerdo que en la cosmética es muy importante que lo consigáis cumplir. Y nada, bote, lo vamos a abrir. Vale, a ver. huele muy, muy bien, me encanta. Esta es que no la había probado nunca, esta es la textura y voy a aplicar un poquito, las primeras veces siempre lo cojo del tapón. es ligera, pero se ve algo densita, como que va a hidratar bastante, al tocarla se nota, la verdad, y el olor me encanta, me gusta un montón. Mirad, con muy poquito que he cogido, mirad, esto nos va a dar para prácticamente todo el rostro, es que con muy poquito nos va a dar para muchísimo. Así que genial. Así es, un producto low cost y que nos va a durar mucho tiempo. Con la luz, mirad, deja un poquito el acabado luminoso. Otro día, el próximo vídeo que haga, si no lo puedo hacer con la rutina de día y probamos esta y os iré contando de ambas, de todas formas, pero bueno, así veis lo que es en la piel en el próximo vídeo, veis esto. Y por último, la crema de noche que está por aquí, esta es Cray, como veis, por aquí de uvas, esta es la de noche, también con vitamina C y esta ya os digo que ya la había probado pero hace muchísimo tiempo, así que vamos a ver qué tal. Esta nos va a nutrir profundamente nuestra piel con vitamina C y extractos de frutos también, ¿vale? vamos a abrir, el bote es igual que la de día, 50 mililitros es igual, esta ya se ve más densa toda la tienda. Voy a coger un poquito, que bueno, yo generalmente luego esta tapa la verdad que la suelo tirar, no sé qué opináis de esas, si se suelen guardar o no. Mirad, la textura se ve más densa ya a simple vista, ya no tiene nada que ver con la otra, vamos a ver qué tal, que también es verdad que de noche pues se suelen utilizar muchas veces cremas más densas, porque total, como luego vamos a la cama, sí que huele a uva, me gusta muchísimo el olor y me encanta la sensación en la piel, me parece muy suave, dentro de lo densa, muy fácil de trabajar, es como que la piel agradece mucho este tipo de cremas, la verdad. Y ahora vamos a repartir bien en la zona de la frente, la nariz, nunca os olvidéis de la zona de aquí de debajo, muy importante. Voy a poner un poquito más en la zona de aquí y yo siempre con los restos le voy un poquito a la zona del cuello o incluso el escote, pero bueno, ahora vamos a darle al cuello, pues me encanta, a primera vista, digamos, me gusta un montón, sensación, esta va a ser de las míticas cremas que vamos a notar la hidratación durante la noche, porque es que es una sensación muy, es densa, pero se nota muy nutritiva, deja el aspecto en la piel precioso, y esta seguro que es de las que nos levantamos por la mañana y se nota un poquito esa piel hidratada, no tanto como una mascarilla de noche, pero sí lo suficiente en comparación con la crema de hígado, me gusta un montón la sensación ahora mismo en mi piel de hidratada, cuidada, me encanta, además bastante luminosa, ya veis que los productos casi todos o todos vienen con ingredientes para favorecer la luminosidad en la piel, entonces sí que os la recomendaría si buscáis ese tipo de acabados y no gustan así que nada, dejadme en comentarios que os parecen este estilo de vídeos sean colaboraciones o no, que yo ahí ya no me meto, a mí la marca me habló para colaborar con ellos en Instagram, no tiene nada que ver el vídeo en YouTube, lo he hecho porque yo he querido, pero me ha parecido muy interesante porque son productos que tienen muy buena pinta y son muy, muy low cost en comparación con otros que os suelo enseñar más a mí así que me parece una buena alternativa para ir probando si queréis adentraros en lo que es la rutina y sobre todo la rutina coreana y nada, dejadme en comentarios sobre todo también si queréis ver el siguiente vídeo de estos productos para saber mi opinión y nada, si os ha gustado el vídeo os invito a que os suscribáis a mi canal para seguir viendo este estilo de vídeo, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.